¿Tanto te cuesta mostrar un poco de cortesía ante los invitados? ¿Un poco? Me duele la mandíbula de forzar en extremo la sonrisa. Pues te advierto que no hemos hecho sino empezar. Dime, Francisca, ¿qué tienes? No puedo soportarlo. No soporto la idea de tenerle de nuevo entre nosotros. Mi intuición me dice que estamos metiendo el lobo en nuestro corral. Francisca, de esto ya hemos hablado. Fernando ha cambiado gracias a María Elena y le tenemos que dar una oportunidad. Y no hay nada más que hablar. Por Dios, ¿quién iba a decirnos que terminaríamos haciéndole los honores al criminal de Fernando Mesía? Bueno, basta ya. Tengamos la fiesta en paz, por favor. Francisca, entre los invitados hay gente importante y nunca está de más hacer nuevos contactos. Que si soy su abuela, qué bochorno. Y bien podrías pasar por ser su hermana. Así de los honestas. Y tú eres un tremendo embaucador. Un embaucador que te quiere con toda su alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!